¡Suscríbete al canal! La conectividad premium gratuita ha terminado en el Tesla Model 3 y entonces a partir de hoy las diferentes opciones asociadas a la conectividad premium ya se acaban, ya no son gratuitas, son de pago. No he pagado, así que vamos a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¡Qué oscuro! ¿No me veis? Cómo, cuándo, dónde y por qué y todas esas cosas. Vamos a probarlo. El resumen... ¡Qué portazo! El resumen es que, básicamente, tu cuenta Spotify Premium, tu conectividad para reproducir música en streaming, desde tuning, desde Spotify, todo eso ya no funciona. Bueno, sigues teniendo la radio, la radio FM y AM normal, estándar, eso lo sigues teniendo. Pero ya no puedes navegar por internet, ya no puedes ver vídeos en YouTube, ya no puedes utilizar el karaoke. Y ya no tienes visualización en modo... en vista satélite en el coche, en el mapa. Y ya no tienes visualización del estado del tráfico en tiempo real, es decir, las líneas de las carreteras en colores. Negro, súper atascazo. Rojo, complicado. Verde, estupendo. Y por lo demás, pues ya está. Te quedas con la conectividad básica. Es decir, todavía recibes actualizaciones de software. Todavía puedes hacer todas las funciones que tiene tu teléfono móvil, tu app del teléfono móvil con el coche. Pues pon la climatización, quita climatización, pon a cargar, para la carga, sube ventanillas, baja ventanillas... Todas estas cosas que ven en el app siguen funcionando. Y ahora, pues, vamos a la calle porque en el garaje no se ve nada. Y os cuento, os cuento. Vamos a ver aquí sobre la marcha, en la pantalla del coche. ¿Qué funciona? ¿Qué no? Hoy es 19 de mayo. Se supone que se me ha acabado la conectividad premium. Así que vamos a ver qué queda. En Wallbox te ofrecemos la mejor experiencia de carga para tu vehículo eléctrico. Te damos el control de tu energía para que puedas ahorrar tiempo, dinero y explorar nuevas posibilidades. Explora el futuro de la carga eléctrica con Wallbox. Bueno, pues, me acabo de quedar a cuadros. Porque funciona absolutamente todo. En teoría, este tipo de visualización ya no debería estar disponible sin conectividad premium. Tendrías que tener solo este tipo de visualizaciones. En teoría, la cuenta de Spotify premium ya no debería estar funcionando. Aunque en este caso es verdad que yo no uso las credenciales, es decir, el usuario y contraseña de Tesla que te dan para acceder a la cuenta Spotify premium. Porque yo tengo una cuenta Spotify premium, entonces uso mi usuario y contraseña. Pero aún así, veis aquí que pone LTE. Es equivalente a 4G, más o menos. Ya sé que hay diferencias técnicas. Pero bueno, el caso es que sigue conectado y ahora mismo está reproduciendo música de Spotify a través de la conectividad premium, del pack que ofrece Conectividad Premium. Entonces, yo aquí puedo conectarme a través de tuning a diferentes radios. Puedo ver los podcasts de Paso Taleléctrico. Puedo escuchar Kiss FM de España, aquí en París. Y pues todo esto es por la conectividad premium. Y ya, pues yo qué sé, ya para qué seguir haciendo pruebas. Sí, bueno, a ver, puedo poner karaoke, que ya sabéis cómo funciona. Puedo poner, no sé quién es esta tipa, ni cuál es la canción de I Can't Stand the Rain. The Commitments. Pero está claro que ahora está cargando, ¿no? ¿No estás cargando? Debería cargar. ¿Ahora qué hace? ¿No hace nada? A ver si he conseguido encontrar el agujero del bucle karaoke. Quiero cantar música country. A ver. No, no, me va a parecer si carga. A ver, Dolly Parton, Jolene. Sí, sí, carga el karaoke. Venga, ¿os animáis a cantar? Yo paso. ¡Ay, madre! Yolín Yolín Voy a parar, voy a parar El caso es que, oye, esa canción es buena, me mola ¿Funciona el karaoke? ¿Funciona la Spotify? ¿Funciona el tuning? ¿Qué más? Sí, la radio normal es lo que debería funcionar Si no tuviese nada de todo esto Ah, teníamos el tema De YouTube Bueno, el navegador web Esto es otra cosa que en teoría no funciona No tiene conectividad Cuando no tienes activado el pack Funciona Total, que no me han desactivado nada Son la leche estos de Tesla Oye, que quiero que me desactivéis las cosas para poder hacer el vídeo En fin En teoría no funciona YouTube A ver qué hace Pic, 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 pic Los he visto más rápidos cargando A ver, a ver ¿Qué hace? Además de hacernos perder tiempo aquí Lo puedo ir para adelante Claro que carga Madre mía ¿Este quién es? ¿Al Rima? ¿Cha, cha, cha? ¿Clip oficial? Si es que lo que hay que poner A ver Venga, dale ¿Cómo lo produzco esto? Venga, dale Esto es publicidad belga O de Holanda Bueno pues Aquí tenéis al amigo Como se llame Sal de aquí Vamos Que funciona todo Que Me he bajado del coche Y lo he sacado del garaje Porque quería hacer un vídeo Para intentar enseñaros A ver Qué es lo que se ha ido Por no haber pagado Mi suscripción premium Y qué es lo que queda Y empezar a enseñaros Y Pues Mi recomendación No paguéis Esto es un timo Porque aunque no Porque Si dejáis de pagar O no paguéis O sea, dejáis de pagar Perdón, a ver Yo no estaba pagando Lo estoy explicando mal Aunque os llegue un mail De Tesla No paguéis Porque está visto que Aunque no empecéis a pagar El primer día Por lo menos Lo seguís teniendo gratis No sé No sé cómo explicar esto Quiero suponer Que en algún momento De aquí a varios días Llegará O a una actualización De software O harán un chequeo Y me cortarán Toda esta conexión Pero De momento aquí Lo sigo teniendo todo Gratis Funciona Conectividad premium A pesar de haber Pasado claramente Por allá del umbral La fecha límite Que me habían marcado Para seguir disfrutando De esto Me dijeron Hasta el 18 de mayo Tienes conectividad premium Incluida A partir del 19 O pagas O te quedas sin Todo esto que os he dicho Y sigue funcionando Así que yo que sé Pues a lo mejor Subo este vídeo Para que veáis Que curiosamente No han aplicado Lo que habían dicho Y os informaré En cuanto En cuanto me lo corten De verdad Pues os aviso De momento es lo que hay Pásate al eléctrico Que aunque te digan Que no Que te quitan cosas Y te van a cobrar Pues luego cuando lo hacen Pásate al eléctrico ¡Auuu! Pásate al eléctrico ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.